Oye, te amo desde la prisión, Wilson Manjoma. ¡Hola! ¡Eh, vaya! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino. ¡Ay, ay, ay! Todo de mí se aleja. ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza. ¡Ay, amor! Solo llega a mi casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Fue en penamento, a lo que Villanueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Y vuelve otra vez! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y vuelve otra vez! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!